Bueno, pues me la he jugado y he entrado en partida igualada. Este tío, no sé si es hacker o no, pero bueno, ya estáis viendo. Partida igualada, nivel 99, muchos puntos, suele ser indicativo de hacker. Así que vamos a ver si es así o no. ¡Qué locura, tío! Vale, por las figuras que lleva, yo te diría que sí. A ver... Pues no, es 99. Vale, perfecto. Tiene un piccolo, tiene cosas, tiene mierdas. Vamos a empezar con velocidad. Con velocidad. Esta tiene más velocidad. Vale, pues vamos a empezar con velocidad a tope. No sé si él va a empezar con el piccolo. Sí, empieza con el piccolo, por lo tanto, este turno no me va a ser útil. Los ataques al maestro, digo. Pero al menos no me va a tocar a las figuras de... A los otros gogetas. Lo digo porque ya el único gogeta que puedo poner en medio lo voy a perder. Ya va a morirse. Pero bueno, estoy viendo que puedo llegar a 13.000 de velocidad, combinando a los tres gogetas con más velocidad. O sea, no está nada mal. Quería probar esto nada más empezar para ver... En casos límite en los que necesite mucha velocidad, cómo se me va a dar. Este es el primer combate, realmente es el primer combate en el que utilizo este mazo. Y es más de testeo, ¿de acuerdo? Para ver qué tal. Vale. Vamos a ver cuánto daño le hago al piccolo. Nada mal. Se nota que este es el gogeta que tiene más ataque. Además es un mazo que también mola porque yo creo que le hace la picha a un lío al adversario un poco también, ¿no? Porque no sabe ya a qué gogeta me ha atacado. Haz ataque extra, por Dios. Vale, pero en el próximo turno ese piccolo ya está muerto, ¿eh? En el próximo turno ese piccolo ya está muerto. Vale, al menos... Vale, eso es bueno. Bueno, que ataque primero el begueta. Así no es él el que me ataca al maestro. Una putada haber perdido ya este gogeta porque es el único que puedo poner en la casilla del centro. Pero bueno, tampoco... Entonces, ahora mismo no sé si el tío va a utilizar al piccolo o no. Pero me da a mí que no lo va a usar y que va a sacar a 18. Me da. Entonces. Yo ahora ya me he quedado sin casillas de activación en el medio, como os digo. Entonces estoy por sacar al gogeta que tiene más vida y ponerlo en medio, ¿vale? Porque me da que me va a sacar a 18. Entonces, si me bloquea, no quiero dejarme un carril. Ahí está 18, es que lo sabía. No quiero dejarme un carril y que no me mate a nadie. Aunque, claro, si me pone al begueta de ataque, seguro que me mata a ese gogeta me lo mata, vamos. Por mucho que tenga 10.000 de vida. Tampoco es que tenga mucha defensa. Entonces, su piccolo ya está fuera. Yo sigo en peligro porque no le voy a matar al begueta blue ese. Entonces, en ese sentido seguimos un poco en peligro. Taque extra, por favor. Bien, una figura menos. Seguramente acabe ganando él el combate, ya os lo digo. Porque es que este... El begueta blue ese es muy peligroso. Y yo no tengo nada para anularle el definitivo ni nada. Vale. O sea, mirad si es bestia este puto gogeta. Que incluso teniendo al piccolo ya le he quitado más de la mitad de la vida. Al maestro. O sea, si no tuviera al piccolo yo ya hubiera ganado. Vale, yo creo que me da para matárselo. Perfecto. Ya está, ya no te puedes cubrir del maestro. Este muere... Ah, no, claro, este no es el de 10.000. Este es el de 7.000. Vale. Vale, pero ahora ya solo tenemos tres figuras. Cada uno. Así que... Es lo que hay. Entonces. Me quito el definitivo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Los pongo en fila? ¿O así igual? ¿Para atacarle al que va a hacer el definitivo? Claro, no, claro. Esto ya no os puedo mover. No, pues ya está. Así. Cubro al maestro. Y ya está. Que sea lo que tenga que ser. Yo al menos ya le he matado a todas las figuras de velocidad. Eso sí que es verdad. Él no debería atacar en... Debería atacarme en columna. Vale. Entonces... Bueno, veremos. Lo ideal sería que yo le matara al maestro con el gogueta que... Con ese gogueta que voy a atacarle. El nuevo que he puesto. No sé cómo va servido de ataque. Pero bueno. Un 300, por favor. Gracias. Esperemos. Vale. Yo creo que he jugado bien. Con lo de la 18. ¿Vale? Es que estaba clarísimo que iba a sacar a la 18. Yo creo que este se lo puedo matar. Es que es muy bestia este gogueta. Ahí está. No me he fijado en las estadísticas que van teniendo. Este es el que hace el definitivo. Taque extra. Buenísima. He tenido mucha suerte con los ataques extras. Lo digo. Lo estoy diciendo. Yo lo admito. Y no es tan casilla de activación. Y se lo he matado igualmente. Veremos. Como gane por ataque extra me parto. Lo admito. O sea... Demasiados ataques extras. No tires del cable, porfa. Que voy a ganar un montón de puntos, tío. ¡Qué bestia, chaval! ¡Qué locura, tío! Este pavo estará flipando. Mil y pico puntos, tío. ¡Qué locura! ¡La Virgen! Bueno, pues... Para contrarrestar un poco. Ahora me ha tocado contra... Contra... Un nivel bajo. Y con cero puntos. Estoy en partida de jugador. ¿Vale? Y el tío ha aceptado el combate. Yo lo que digo siempre. Yo... En partida de jugador no... Si el contrincante acepta... El combate yo lo acepto también. Además tiene figuras potentes. Vale. Entonces... Una cosa que he aprendido... Del combate anterior es... Voy a guardarme... A ver. Son buenas figuras. Tienen nivel bajo. Pero son buenas figuras. Voy a guardarme el Gogeta del medio. Por si acaso. Por si acaso. Y... Vamos a empezar... Con los Gogetas de defensa. Con los Gogetas de defensa. Y esto... O sea... Puedo tanquear. El de defensa brutal. Y detrás ponerle el que tiene más ataque. O sea... Esto... Se les ha ido... Se les ha ido de las manos. Muy bien. Y a mí se me ha ido de las manos ahora. Muy bueno. Se les ha ido de las manos muchísimo, tío. O sea... Puedo poner a tanquear el Gogeta de ataque. De 8000 de ataque. Por su habilidad de pose. Detrás del de 2400 de defensa, tío. Se les va. Se les va mucho. Se les va mucho. Espero sobrevivir a esos dos ataques. Tengo fe de sobrevivir porque tiene figuras que son... Que están a nivel 15. O sea, si estuvieran a nivel 99 ahora estaría teniendo por mi vida. También es verdad que gracias a todo el farmeo de los chips de Gogeta, subí desde el nivel 75, me parece, al nivel 81. O sea... Por lo tanto, mi maestro ahora aguanta muchísimo. Mi maestro ahora aguanta bastante más. Ya sabéis que el nivel máximo 99, la vida del maestro es 25.000. Bueno. Yo creo que al menos ahora le he quitado las ganas de... Iba a decir de os proteger al maestro. Pero es que claro. Se acabó aquí. Pues mira, nunca sabremos si me hubiera matado al maestro. Yo creo que no, ¿eh? Pero... Pero bueno. Madre de Dios, tío. Se me va, se me va. Se me va de las manos esto. No puede ser. Pues seguimos en partida de jugador. Ha vuelto a tocar un nivel 99. Perfecto. Si perdemos, pues perdemos. No pasa nada. Pero al menos contra un nivel potente. Lo de antes ha sido un... Un impas. Un receso. Vale, a ver qué tiene esto. Bueno, a ver si no es hacker. Espero que no. Ojo que tiene el Gohan ese. No me hace ni pizca de gracia. Vale. Vale, pero no lo tiene para hacer el definitivo. Vale. Tiene para atacar con este. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vale. Va a tanquear con el utensilito y con Piccolo. Lo veis, ¿no? Figuras 0-2. Por lo tanto, ya que vas a hacer esa gracieta... Voy a hacerte yo esta siguiente cosa. Voy a ponerte este. Está nivel 99, ¿verdad? Ataque y velocidad. Pero defensa no. Vale. Sí, está nivel 90. Me voy a hacer una cosa. Te los voy a poner así. Y eso. Pues eso es lo que voy a hacer. Porque está claro lo que vas a hacer tú. Aunque no esté casi de activación el de atrás, pero da igual. Igual el tío se lo piensa. No, no. Va a hacer exactamente lo mismo. Vale. ¿Veis lo importante de revisar los objetos? Lo importante de revisar los objetos del contrincante. Porque gracias a... Mira, el tío se lo ha estado pensando mucho. También al final ha dicho, sí, sí. Voy a hacer lo que yo había pensado. Pero es que yo también lo he mirado, amigo. Es muy importante porque yo he podido deducir que iba a hacer esto gracias a mirarle los objetos, obviamente. Es que, a ver. Ponerte el ultra instinto y el piccolo. Con objetos 0-2 estás diciendo a gritos cuál es tu táctica. En cambio, los objetos que llevo yo simplemente lo que dicen es voy a poner en casilla de activación. Es lo que estoy diciendo. Y aún así ahora no lo he puesto en casilla de activación, el de detrás. Vale, no le puedo matar al piccolo a la primera, que es lo que yo quería, para atacarle al ultra instinto después con el otro. Pero lo que sí que he hecho es, ya en el primer turno, joderle la estrategia. Porque ahora ¿qué vas a hacer con ese ultra instinto? Ahora ya vas a tener que jugar con vados, que tiene la misma casilla de activación que el ultra instinto. Por lo tanto, no vas a poder combinarlos de la forma que tú quieres. Tu piccolo ya está afuera, así que si vas a volver a atacar en columna, te vas a llevar una hostia al maestro. Muy potente, porque ahora yo ya voy a atacar en fila. Y el cel ese... Ahora no sé... El Gohan sí que hemos visto que no tiene lo del objeto de... Velecida por 3. Pero el cel no lo sé, ahora lo me voy a fijar. Pero yo, obviamente, ya no voy a desproteger al maestro. Porque me hace mucho daño ese ultra instinto. Vale, no, tampoco lo tiene. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Vamos a volver a tanquear. Así, sí, sí. Voy a desprotegerle al maestro. Voy a hacerlo. Y ahora vamos a ir con velocidad. Ahora vamos a ir con velocidad. Vamos a hacer eso. Perfecto. Adiós al ultra instinto. Joder, me ha salido perfecto esto. A ver si puedo empezar, porque él va con dos figuras de velocidad. Yo no tengo tanta velocidad. Tiene el más. Vale. Pero al ultra instinto ya sí que se lo mato, eso seguro. Y el Gogeta ese... Este me lo va a matar. A ver, es el que tiene mucha defensa. Vamos a comprobar qué tal se le va a aguantar. ¡No! ¡Qué bien me hubiera salido! ¡Qué bien me hubiera salido! Obviamente, este es el único de los cinco Gogetas que puede aguantar un ataque del Goku ultra instinto en casi de activación, multiplicándose el ataque por 1,1. Vale, a ver. Este... Que este Gogeta aguante... Vale. Quizá al Zed le aguanta. Si no me hace ataque extra, yo creo que sí. Pues no. Pues vaya, tío. O sea, pierdo este combate. Porque este... Es que ya lo hemos perdido, este combate, obviamente. Pero digo, voy a perder este combate. Y... O sea, voy a perder este combate. Y el primero del vídeo, que yo pensaba que lo perdería, lo gané. O sea, muy random todo esto. Vale, este tiene para darse definitivo. Está hecho polvo. Pero bueno, hemos perdido. Así que saludamos. Aceptamos la derrota. Mira, además me ha dejado a los dos Gogetas. ¿Que vienen de quién? Del... Del Vegeta. Que ha tenido la misma casilla de activación. Ahí, nos saludamos. Cordialmente, me has derrotado. Acepto la derrota. Si ese ultra instinto no hubiera hecho ataque extra... Hubiera tenido tres figuras. Y algo, quizá, hubiera podido yo hacer. Pero, claro. Dos ataques al Gogeta de velocidad. También. Ha sido también mala suerte. Casi que hubiera sido mejor que me hubiera atacado al maestro. Porque al maestro no me lo ha tocado. Y yo podría haber... Aguantado un poquito. Unos cuantos golpes. Pero bueno. Quería matarle al ultra instinto sí o sí. O sea, quería matarle al ultra instinto sí o sí. Vale. Y esta me lo mata. Porque además es la para dos de ataque. Que no he fijado. Ahí está. Y bueno. Nosotros hacemos un... Un... Un pequeña resistencia. Aguantaremos un turno más. Pero obviamente ya me ha ganado. Último ataque extra. Ahí resistiendo. Pero muy buen combate. Muy buen combate. La verdad. Yo he sabido leerle bien al principio. Si hubiera atacado antes el grugueta de ataque al picol. Porque claro. Tiene menos velocidad. Es lo que hay. Entonces. Pues bueno. Saludamos. Bien jugado. Y veis obviamente. Por mucho que yo pierda los combates. Los subo. Ya lo sabéis gente. Ningún mazo es invencible. Hay que jugar bien las cartas. La estrategia. Todo. Todo. Es un todo. Es un todo. Así que bueno. Ahí está. Tres a la desarmazón. Yo creo que... Claro. Me mata. Por supuesto. Así que nada. Buen combate. Señor Sanyoken. Buen combate. Sanyoken. Pero bueno. Este mazo está guay. Está divertido. La verdad es que el primer combate. Que ha sido... Ha molado que sea el primer combate. Que ha sido... Victoria. Porque... Siempre es el que seguro que veis entero. No creo... No mucha gente llega a ver todo el vídeo entero. Pero bueno. Ha estado guay. Muy buen vídeo. Si os mola este mazo. Dejad un pedazo de me gusta. Y os lo traeré alguna otra vez. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludete. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.